Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y atención que el señor Luis Felipe Arran ha sacado una nueva canción del verano. Señor David Felipe Arran, cuéntenos, háganos un poco esa canción del verano que nos ha cantado antes. Está como los coros. ¿Cómo era? El pucherazo. Sí, pero falta Jordi Dan. Falta Jordi Dan, ¿eh? Y las maracas. Eso sería un gran éxito. Podríamos poner a Bolaños en vez de Jordi Dan, aunque es muy suso. Fíjate que nos lo tomamos un poco así, porque te ríes por no llorar, ¿no? Pero el vídeo y la verdad es que siendo un momento tan crítico, insisto, y teniendo que ser finísimos en la ley, en ese escrutinio extraordinariamente exquisitos, que hayamos visto ese caos y que esté pidiendo el presidente de la Junta que le encienda el ordenador para ver una máquina que en el fondo lo que hace la máquina, que sería lo último, que es, oye, al final, después de todo, enciéndeme el ordenador para ver la máquina esta de Indra, que es la que transmite lo que el ojo humano, es decir, que solo divulga los datos provisionales de las juntas. Entonces, tendría que ser su última preocupación, pero es que aquí lo que llama la atención es que es la primera. Ese es el tema. La única. La única preocupación es los datos de Indra, y no ratificados de forma legal, sino ratificados cometiendo una ilegalidad, amigos. Esta es la democracia que tenemos. Pero vamos a continuar porque dice, La Comisión Europea anuncia que investigarán a España por impagos de Sánchez a las renovables. Dice, para ser preciso, los servicios jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez consideran que el pago de las indemnizaciones dictadas en los arbitrajes del Banco Mundial y la Corte de la Haya podrían ser interpretados como la concesión de una ayuda de Estado ilegal por parte de Bruselas. Sin embargo, los abogados que representan a las empresas afectadas consideran que este argumento carece de fundamento y opinan que España solamente está ganando tiempo. Ante esta circunstancia, la Comisión Europea ha abierto una investigación a Sánchez que revisará la situación del caso. Bruselas pretende determinar si es cierto o no que el pago de estas indemnizaciones pueden constituir una forma de ayuda del Estado. Pues Europa, amigos, España junto a Venezuela son los países que no están pagando, que más deudas tienen internacionalmente y internacionalmente más deudas debemos. Don David, Felipe Arranz, ¿qué opinan ustedes de esto? Esto entra dentro de lo que hemos dicho muchas veces de los fondos Next Generation y del tutelaje que nos ha hecho la Comisión Europea. Aquí hay una cosa de fondo. La Comisión Europea abre una investigación. Bonderleide se ha tomado la molestia de abrir una investigación en profundidad que va a revisar con lupa este caso. Y Bruselas además pretende, y fito la Comisión, determinar si es cierto o no que el pago de esta indemnización puede constituir una forma de ayuda de Estado. Es decir, que todas las partes afectadas tendrán oportunidad de exponer su situación y ofrecer sus comentarios. Esto significa que efectivamente el tutelaje que ha ejercido el Ejecutivo, pues a la Comisión Europea, que es la que provee de esos fondos de ayuda, no le convence. Pero como tantas cosas que hemos comentado aquí, Jesús y amigos, que es que dice Europa, condiciono mis ayudas a que las ayudas a las empresas que fomenten la energía verde, que fomenten la I+, D+, I, que estaba en el pliego de condiciones cuando vinieron tan contentos del Ejecutivo de Bruselas. Y lo hemos dicho, pero si es que llevamos dos años diciéndolo, que no se están cumpliendo. No hay un desarrollo de la industria sostenible en España. Entonces, ¿qué hace Ursula von der Leiden? Pedirle cuentas e investigar, como dice la Comisión Europea, a fondo qué ha pasado con eso. Pero que es que me parece normal y está afirmado por el Gobierno de España que eso iba a ser así. Así que ahora le piden cuentas. Es lo normal. ¿Ustedes saben para qué sirven las leyes para Sánchez? ¿Sabes para qué le sirven? Para cumplirlas sí le benefician, pero si no, no cumple ninguna, amigo. Pues tendrá que responder. Entonces, esto no es una satrapía. O sí lo es. Esa es la pregunta que tenemos que responder todos. Vamos con la siguiente noticia. Dice la justicia de Estados Unidos acorrala a Donald Trump. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos va a meter en contexto. Donald Trump ha sido imputado con cuatro cargos federales este martes por un gran jurado de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden. La acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se ha presentado poco antes sellada, tal y como solicitó el Gobierno Federal, para evitar así que el acusado huya de la justicia o conozca las penas que se le imputan, según ha informado la cadena CNN. El presidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de 10 años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. En este sentido, el exmandatario se ha pronunciado sobre esta imputación a través de un comunicado afirmando que se trata de otro capítulo corrupto en el intento de la familia criminal de Biden para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Y amigos, después de lo que han escuchado, ¿se imaginan que abrir lo que pasó en el 2020 sería una oportunidad de oro para Donald Trump para que se supiera de verdad lo que ha pasado en el 2020, en las elecciones de 2020? Porque, ojo, le voy a leer esta otra noticia. Dice, elecciones del 2020 en Estados Unidos. Dice, 34.000 votos ilegales encontrados en Michigan durante un estudio forense. ¿Se imaginan que empiezan a descubrirse lo que ya todos han descubierto, pero se certifica legalmente? Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit desde Nueva York. Cuéntanos, Mabel, ¿qué ha pasado exactamente con Donald Trump después de su declaración? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para todos. Estamos acá en la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Hoy tuvo lugar la presentación, una vez más, frente a la jueza Moksila Upadeyat del Distrito de Colombia. Y bueno, se le leyeron los cargos rápidamente. No fue una audiencia larga. Había, pues, dos abogados que estaban acompañando al presidente Trump y el fiscal especial Jack Smith. Y una de las juezas que se le fue asignado el caso, que llama mucho la atención porque ya había sido señalada como una persona extremadamente hostil al expresidente Donald Trump. Ella fue puesta por el presidente Barack Obama, que es una mujer de color, de izquierda, que lo han considerado, de acuerdo al presidente Trump, como una de las personas más intensas en el área de la izquierda en Washington, D.C. No sabemos qué es lo que va a pasar con este caso. La próxima audiencia va a ser el 28 de agosto, pero la juez que tomó el caso desprecia profundamente al expresidente y los amigos y los aliados del expresidente han señalado que va a ser absolutamente imposible que haya una imparcialidad de la justicia en este caso. También es importante destacar que el abogado del expresidente ha hecho tres señalamientos importantes en contra de esta acusación. La primera tiene que ver con la alegación de que el presidente, en el momento que estaba ejerciendo su trabajo, sabía que las acusaciones de fraude, supuestamente, según el fiscal, él conocía que eran falsas. Sin embargo, el abogado dice que estaría siendo tocado el tema de la libertad de expresión en este caso, porque el expresidente tenía derecho a pedir que se verificara la información, por lo que el abogado ha señalado que este va a ser un juicio donde por primera vez en los Estados Unidos, desde el 2020 hasta ahora, se van a poder presentar las evidencias supuestas que el expresidente y su equipo ha traído desde el inicio de las elecciones, cuando él dijo que había perdido por fraude, hasta ahora, y van a ser puestas frente a un jurado y frente a un juez que, como les digo, no es nada amigable con el expresidente, ni tampoco, pues, se le está acusando el mismo senador Ted Cruz, ha dicho que es una jueza hostil, que no debería estar allí. El segundo tema que tocó el abogado del expresidente Donald Trump sobre este caso en particular, es que los que son testigos directos del evento son los abogados, el equipo de abogados, que rodeaba al expresidente para la época de noviembre 2020. Pero esos abogados están siendo en estos momentos amenazados por el Departamento de Justicia, que si prestan testificación al expresidente, ellos van a ser acusados, ellos van a ser coacusados en este caso. El expresidente señaló varios abogados, entre ellos Rudy Giuliani, Cindy Power y otros, que participaron en el equipo legal que estaba para la época con el presidente, pero que era un equipo alterno a los que estaban en la Casa Blanca. El abogado ha señalado que de ser eso así, se estaría entonces condenando el trabajo de los abogados para ofrecer el consejo legal a sus clientes, puesto que en la acusación de Jack Smith habla sobre la noción que tenían hasta los abogados de que supuestamente las alegaciones que hacía el expresidente Trump, y que muchos dicen estaban bajo el privilegio ejecutivo, no tenían razón de ser, y por ende, pues los abogados serían penalizados por cumplir con su labor. Y el último tema que trató el abogado de la defensa es el relativo a la libertad de expresión y a la violación de lo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Él dice, sin embargo, que ve con ojos positivos porque la posibilidad de que se presenten las pruebas que han recabado los investigadores en relación al supuesto fraude electoral que tuvo lugar en noviembre del 2020, pues va a ser una oportunidad de oro, aunque la juez muy probablemente prohíba que se presenten esas evidencias porque traería consecuencias, si se quiere, positivas para el acusado, más no para los acusadores que a fin de cuentas son el Estado norteamericano. Y otro aspecto que vale la pena reseñar en el evento de hoy es que se nota la presencia de mucha prensa adversa al acusado, que gritaban, entre otras cosas, fuera de la Corte y dentro de la Corte, que no era un acusado, era una persona culpable, con lo cual se le levanta la estrategia o la posibilidad que establecen las leyes norteamericanas de que una persona no es culpable hasta que, en este caso, los fiscales demuestran que lo es. En el caso del expresidente Donald Trump, aquí en Washington, D.C., pareciera que esa regla no vale y, independientemente del que se haya declarado no culpable, ya la prensa y los que estaban allí presentes, que no eran sus seguidores, los que estaban cerca, sino gente que estaba adversa a él, lo daba como culpable y pedían prácticamente su cabeza. Muy lejano estaban, sí, personas que soportaban al presidente, que lo apoyaban, pero no pudieron estar muy cerca porque hubo muchas medidas de seguridad en la entrada del edificio y en los alrededores y la presencia de muchos de los policías de la ciudad de Washington, así como también de la Guardia Personal y Federal. Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mundo del Rojo y recibe un fuerte abrazo. Señor Jara, muy rápido con este tema. Dos reflexiones rápidas, ¿no? Cuando castigas mucho al toro, el toro puede sacar fuerzas donde no las tiene. O sea, el sistema demócrata absolutamente globalista y desnortados, ¿no? Le están dando tanta acera a Donald Trump que van a conseguir que se sepa la verdad. Se está gastando este señor de su peculio entre 50 y 60 millones de dólares para poder defender. Yo creo que él puede sacar fuerzas de flaqueza. Y después yo tengo una teoría, desde mi absoluto desconocimiento de la política norteamericana, pero es que a lo mejor Donald Trump está haciendo de parapeto. Yo me llevo toda la basura mediática demócrata para que Ron DeSantis pueda ser un candidato sin mácula, porque es un hombre de 43 años, que viene de una clase humilde, trabajadora, hecho a sí mismo y sin un pero que darle. Entonces, esto es una teoría mía, que no sé si tendrá algún fundamento cuando los hechos me quiten la razón, pero que a mí me parece que el señor Trump, que independientemente de que el que no tenga pecado, que tiene la primera piedra, pero de luego yo creo que es un buen norteamericano y un buen occidental, sobre todo comparado con los demás. Pues amigos, vamos a continuar, porque ya nos queda muy poco tiempo y yo quiero hablar del Oscar perdido de Ciudadano Keynes. Dice la noticia, la Academia investiga la posible 20 ilegal del Oscar de Oswald Wells por Ciudadano Keynes. ¿Quién ha vendido ilegalmente el Oscar de Ciudadano Keynes? Para hablar de esto tenemos a nuestro experto en cine, que es nuestro querido David Filipe Arrán. Don David, ¿quién ha vendido, usted que tiene espías por todos lados, ¿quién ha vendido ese Oscar secreto, de forma secreta de Ciudadano Keynes? Hay un jaleo tremendo en Hollywood, esta es una noticia, es muy curiosa y además es de las que gusta mucho a nuestros telespectadores, porque hay un comercio de las estatuillas de los Oscar y una red de ladrones de los Oscar. Y ha saltado con el tema de la subasta que ha habido en Heritage Auctioners por el valor de 645.000 dólares de nada más y nada menos que del guión de Ciudadano Keynes, que es la quinta esencia del cine, del buen cine. Bueno, pues Heritage Auctioners, esta sala de subastas, se ha negado a la investigación que ha puesto en marcha la Academia de Hollywood a dar el nombre de los consignatarios, de los vendedores, de los que han llevado hasta allí, de los que han llegado esas estatuillas de los Oscar. Debe de haber alrededor de 15 estatuillas de los Oscar desaparecidas, pululando a día de hoy, pero se habla incluso, hay dos fuentes, una es el propio ganador del Oscar que lo pone a la venta por motivos de que se ha quedado más tieso que la Mojama, que era el caso de Orson Welles, que siempre andaba colgado de la brocha porque no terminaba sus proyectos, y esto es curioso porque hay ejemplos incluso de Vivian Leigh que entraban por la ventana, que sabían que había ganado el Oscar, que le quitaban el Oscar y lo llevaban a la almoneda o a lo que llaman los anglosajones, esos mercados de las pulgas. El caso es que se ha puesto en marcha gracias a una estudiosa y una experta en búsqueda de Oscar robados, que es Olivia Rutiliano, que ha dicho, esto hay que ordenarlo, y es una cosa muy curiosa porque efectivamente los Oscars se venden, los Oscars se ganan para hacer la foto, pero luego su destino es muy incierto y parece mentira que ese Oscar de la película, dicen muchos, la mejor película de la historia del cine, no sepamos en manos de quienes cayeron esos Oscars y qué ha pasado con ellos, pero hay una investigación en marcha y seguro Jesús que vamos a dar noticia porque es curiosísimo. Para que veas... ¿Pero usted de quién tiene sospechas de quién tiene ese Oscar? Beatriz Wells, la hija de Orson, vendió el Oscar de su padre, como se dice en Almoneda, Germán Mankiewicz, el coguionista de Ciudadano Kane, tenía que tapar agujeros también su familia, se vendió por parte de su hijo en otra Almoneda y el caso es que en el caso de Orson Wells sí que parece ser que son los herederos los que dejan esos Oscars al albur de la compra-venta. En paralelo, insisto, a esa red de ladrones, de estatuillas, que incluso hicieron, fíjate, que Michael Jackson, este es un dato que va a encantar, desembolsase, atención, 1,5 millones de dólares en 1999 en una subasta por el premio al Oscar, la mejor película, de lo que el viento se llevó. Y ahora añado, para que nuestros telespectadores busquen en sus casas, ¿dónde está ese Oscar una vez que ha muerto Michael Jackson? Nadie lo sabe, ni siquiera la policía, ha desaparecido de los fondos del maravilloso cantautor. ¿Y por qué dicen que es venta ilegal de un Oscar? Porque firman un documento, los ganadores desde los años 50, que dice, la Academia de Cine no autoriza a vender esta estatuilla, salvo que sí es a la propia Academia, porque está usted cansado de su estatuilla, al precio simbólico de un dólar. Está prohibido vender el Oscar. Y pero claro, cuando lo hereda alguien, sigue las mismas, digamos, consecuencias jurídicas. Ahí está la trampa de esa norma firmada, que un tercero dice, bueno, lo ha ganado mi padre, pero no, yo no lo he ganado yo, con lo cual lo vendo. Así que está la Academia intentando, gracias al estudio de esta chica, de Olivia Rutiliano, reformular esa norma, para que alcance a los herederos y esos Oscar maravillosos, pues no estén pulverando por el mundo. Se ve que no desconocen ampliamente el derecho romano, porque está el usufructo. Claro, claro. Usted no, el titular es la Academia o mi padre, pero el usufructo se lo he cedido a ese señor a cambio de una módica cantidad. En fin, es que, claro, es lo que tienen estos angostajones, que no saben derechos romanos. Hay titulares que lo llegaron a vender en tiempos pretéritos, porque verdaderamente, pues en los tiempos de crisis, les hacía falta el dinero, por ejemplo, yo qué sé, tenemos aquí a Harold Russell, que ganó el premio al mejor actor de reparto por, ¿os acordáis de aquella película de los héroes de la que volvían del campo de la Segunda Guerra Mundial, del combate? Y él, que había perdido las dos manos en batalla, vendió su Oscar. Lo vendió porque tenía que... Tenía necesidad. Tenía necesidad. Pero como había ese tráfico de Oscar, fue cuando la academia puso esta norma, sin pensar en los herederos, en los usufructuarios, como tú bien has dicho. Es un tema, de verdad, muy interesante, que seguro que van a... Que sigan la pista a Michael Jackson. Bueno, a lo que es la herencia de Michael Jackson. Pues amigos, sigan la pista a Michael Jackson. Síganla, y encontraremos a quien se ha quedado ilegalmente con ese Oscar. Pero mientras tanto, mientras le seguimos la pista a Michael Jackson, pues nosotros estamos en verano. En verano. Que llegue el verano no quiere decir... Ahora los modernos, cuando llegan al verano dicen, el cambio climático, el cambio climático. No, no, el verano siempre llega a todos los años. Y además, en verano, hay una cosa que es muy constante, que generalmente hace calor. Eso para los de la ideología woke, los que tienen ecoansiedad, o ecoansiedad climática, pues que se enteren, y que vayan al colegio, porque eso pasa. Pero en el verano hay cosas que todo el mundo estamos deseando que sucedan, como son los veranos de la Viña de Madrid. Y esos veranos de la Viña de Madrid, pues se celebran en unos jardines espectaculares, en un sitio que está súper fresquito, y además con unos espectáculos increíbles. Señor Arranz, cuéntenos. Bueno, ahí traemos muchas cosas, porque en verano, por ejemplo, los veranos de la Viña, hay que dar la enhorabuena al festival, por ejemplo, de verano. Este del que vamos a hablar ahora es el festival internacional que hace, en este caso, la Comunidad de Madrid, que ha planteado una propuesta de verano para el mes de agosto hasta el 26. Que tomen nota nuestros telespectadores, porque Juan Diego Flores, en el Teatro Auditorio del Escorial, va a intervenir, que es una de las estrellas del canto y de la ópera más internacionales, el 4 de agosto, con su tercera edición del festival, y que además cuesta mucho ver a estas grandes estrellas del belcanto. Luego, además, tenemos la banda portuguesa de The Gift, que va a regalar a los espectadores del festival, el domingo 5, este domingo 5, una espectacular sinfonía de voces en su espectáculo, Coral, que se estrena en España, en lo que supone un sorprendente giro en su trayectoria. Y, por último, en estos festivales de verano, tenemos el Hamlet, de Christian Asem, que tendrá lugar el 25 de agosto en el Teatro Auditorio del Escorial. Esto para este fin de semana, que no se lo pierdan. ¿Y en la Villa de Madrid, esos veranos? Y en la Villa de Madrid, también tenemos una programación fabulosa, que te referías tú antes, a los veranos de la Villa. Por ejemplo, nada más y nada menos, que el gran Eduardo Guerrero, un bailaor impresionante, tiene un espectáculo, que se llama Guerrero, y que ha conseguido, desde luego, atraer toda la atención, ha recibido premios internacionales, y que, de verdad, todos los telespectadores, cuando vayan a verlo, se celebran, hay que decirlo, en el Conde Duque. Esto va a ser el día 11 y 12 de agosto, y va a ser un espectáculo sensacional. Yo lo he visto, lo sabes, que te he hablado mucho de él, en el Corrado de la Monería. Es una súper estrella. Ahí lo estamos viendo en algunas imágenes, a Eduardo Guerrero, y yo creo que es una apuesta, lo has dicho tú muy bien, en ese patio fresquito del Conde Duque, para poder ver a estos grandes artistas. Así que vamos a dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, porque, jolín, la cultura, ¿verdad?, que hace tanta falta en estas fechas veraniegas, lo están haciendo muy bien, muy bien. Así que nada. Pues amigos, no se lo pueden perder, hemos hablado de los veranos de la Villa de Madrid, pero también del Festival Internacional del Verano, del Escorial, que estaba financiado por la Comunidad de Madrid. Y yo les digo, mañana, un programa que no se lo pueden perder, Agenda 2030. Vamos a analizar los 17 puntos de la Agenda 2030. Y les digo a todos ustedes que nos están viendo por YouTube que no nos van a ver por YouTube en redes sociales, sino en Dailymotion. Además, colgaremos el programa también en Telegram. Pero a la gente que nos está viendo en TDT, en la televisión normal, lo van a poder ver normalmente, y los que nos ven la aplicación también. Es un programa espectacular, señor Jara. Un programa espectacular donde digamos que estrangulamos todas esas vergüenzas de la Agenda 2030. Algo muy necesario para que la gente se entere de lo que es. Yo creo que a base de ponerle sonrisitas y smilings, la gente desconoce profundamente lo que se esconde detrás de esta agenda, que básicamente es pobreza, miseria, ruina intelectual, y al final vivir como Keanu Reeves en Matrix. Ser una batería biológica y fiscal para estos sátrapas que quieren vivir como en el medievo los señores territoriales. Pero eso ya costa de nuestros impuestos y de nuestra libertad. Porque yo no me importa ser pobre, pero quiero ser libre. Exactamente, amigos. Si mañana ustedes quieren tener material para poder discutir todos los puntos, los 17 puntos, además vamos a tener los mejores expertos, amigos, en un programa único en la televisión española, seguramente que la televisión de Occidente. Un programa especial donde vamos a sacar las vergüenzas a la Agenda 2030, todas sus mentiras y todos sus propósitos mañana a las 10 en Daily Motion para que lo vean en redes sociales y en la TTT, como siempre, todos los días. Señor David Felipe Arranz, ¿cuál es la canción del verano? Pues algo relacionado con el cocido, madrileño. Algo relacionado con dónde se hace el cocido, madrileño. Señor Juan Jara, usted que no tiene vergüenza, ¿cómo es la canción del verano? El pucherazo, el pucherazo. Pero te falta el estilo de Jordi Dan. Es que él tiene un estilo inigualable por mi parte, vamos. Que vuelva Jordi Dan. Pues ya tenemos a Jordi Dan, amigos, ya tiene nueva letra para canción del verano. Que no se lo olviden, el puchero de Jordi Dan. Nos vemos mañana a las 10, amigos. Que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!